Hola, hola mis amores, buenos días. Bienvenidos a un vlog más del canal. Aquí estamos nosotros desayunando. ¿Vas? ¿Es tu bebé? Él está obsesionado con eso. Sí, esto es un embutido en pasta. En la semana compró uno para probar y le encantó tanto y enseguida ayer cuando hizo la compra fue un codoma. Sí, eso es típico alemán, mis amores. El alemán que no come su embutido no es alemán. Les cuento, mis amores, que hoy es sábado, pero yo creo que ustedes van en el vlog a ser lunes, inicio de Semana Santa. Entonces, primeramente, bienvenidos a un vlog más del canal y además también que tengan una excelente Semana Santa y que tengan pues sus planes, ya ustedes saben, para el que se va de viaje, para el que va a hacer entonces cositas extras y lo que sea. Nosotros nos vamos a quedar en la casa. Mi marido, como les dije, ya está de vacaciones también durante la semana que viene también. Yo no tanto, pero tengo que hacer mi video igualito. O sea, me tengo que sentar horas muertas en la computadora, tengo que bajar a grabar horas muertas también, no importa, porque yo tengo que tener material para ustedes. Así es que para mí no aplica lo de las vacaciones. Pero de todas maneras, la Semana Santa para nosotros es diferente. Se ve de manera diferente, pero yo a medida que vayan mirando este vlog, voy a ir entonces diciéndole, contándole y eso. Vamos a hacer un vlog informativo en el sentido de la palabra también, porque voy entonces a conversar con ustedes sobre eso. Resulta que, no, baby. Here a man change the kind of us in Austin. Yo no sé, pero de vez en cuando la garganta me vuelve para atrás. O sea, la Semana Santa comienza el lunes. O sea, como en todas partes del lunes. Ay, ya, se le rompió la guitarrita. Ay, qué señal. Y entonces les contaba que la Semana Santa comienza la semana que viene, pero aquí se tiene por costumbre que el fin de semana que viene, o sea, el Domingo de Ramos para nosotros los católicos. Yo soy católica porque fui bautizada y confirmada y todas esas cuestiones. En fin, eso no importa. Dejemos eso de lado. Pero yo soy una persona tolerante con todo tipo de religión, o sea que no hay problema conmigo por eso. Resulta entonces que comienza, es el fin de semana que viene, normalmente se le daría regalos a los niños y se educan los huevos y esta cuestión y bla, bla. Pero mi marido pidió los regalos hace ya muchísimo. Hace como dos, tres semanas pidió los regalos y los regalos están debajo, en otro cuarto que tenemos, debajo donde se guardan cosas. Pues ahí están esas cajas con esos regalos escondidos. Mi marido dijo, O sea, él no quiere esperar la semana que viene, él le va a dar esos regalos hoy. Digo, muchachos, pero espérate el fin de semana que viene para que ellos más o menos vayan entendiendo que cuándo, se no, y por qué, yo se lo voy a dar ahora porque tienen una semana entera. Ya los niños vienen, tienen vacaciones a partir del lunes. Y ellos van a tener dos semanas, a mi marido solamente le toca una, o sea, la semana que viene. La otra se tiene que ir a trabajar y los niños van a estar entonces una semana con él. Y otra semana de vacaciones van a estar entonces solo conmigo. Pero algo es algo. Ok. Entonces, resulta que él dice que él se lo va a dar ahora para que lo puedan disfrutar y gozar en la bebé. Tú que pitas hoy, te un danzó con el cita, en ningún se boche spielen, un genísen, un soas. Pero no solamente los niños, eso es él. Porque él encanta jugar con ellos, ustedes saben. Él le compra juguete y se pone a jugar con ellos. Y le compró entonces unos videojuegos, están los niños también para el Xbox, unos de Ratatouille. Y otro de una muñeca ahí. Yo no sé mucho de videojuegos, mis amores. Yo soy nula en videojuegos, yo no sé ni siquiera manejar esas cositas, nada. Ustedes saben, esta gente. Déjame que yo te he terminado de desayunar aquí esas cosas. Y seguimos ahorita con el vlog. Maya. Ella no sabe, mi marido fue para abajo a buscar las cajas. Deja que él venga con su regalo. Ustedes van a ver cómo ella se pone. Maya, Maya. Ella tiene mis botas ahí. Jugando también con mis botas. Ella la pone, ustedes saben que Maya se pone en mis zapatos. Y tiene esos cinco minutos de diva. Pon la casa así, Maya. Y se salieron todos los muebles. Anda la porra. Ay, yo el digo. No, pero yo daño el diseño. maya más ¡Más alf! ¡Más alf! ¡Papá! 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 ¡Un unicornio grandante! ¡Con luz y todo! ¡Maya! ¡Mira esto! ¡Maya! Cuando nosotros lo vimos en la web, dijimos... ¡No! ¡Maya te va a poner loca con eso! ¡Alex! ¡Ven! ¡Yo te ayudo a abrirlo! ¡Ya! 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 ¡Yo te lo abro! ¡Ven! ¡No! ¡Ellos con sus regalos no comen cuentos! ¡Ellos abren sus cosas solos! ¡Ay! ¡Alex! ¡Mira! ¡Un set de camión! ¡Grande! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Erro! Alex no deja que le terminen de pegar todo lo que es y entonces se transforma en una pista y él puede también jugar con los carritos y mi marido quiere enseñarlo no mi amor si exactamente entonces se puede transformar así en una pista el camión y se ponen los carritos que él tiene mucho y así puede jugar entonces me ha ido a enseñarle eso no ni por el día ni por el diantre mira mi marido no podría acercarse alex dile ale yo no necesito eso yo lo que quiero es conducir mi mi camión y ya hasta empezando a dar cuenta mira sí que se pueden abrir alex alex ya descubrió como funciona porque él tiene que te saben como alex que le tiene que controlar que todo esté perfectamente y ahora sí y miren lo sí porque hay algo que comprarle cosas así que él pueda encontrarle la razón es de la cosa más que alex estoy lleno a maya cantando ¿Vamos a entrar? ¡Muy bien! Ya encontramos lo que Ale necesitaba ¡Sí, señor! ¡Ay, yo le quiero mostrar una cosa que Alex hizo! ¡Sí, señor! ¡Miren esto! El otro ayer viene de su escuela que fue su último día de la escuela y esto lo hizo él mismo, mis amores pero cuando yo vi esa cajita tan bonita él mismo le pegó las cositas almó la cajita y también pintó los huevos esto es un nuevo olvido, de verdad entonces lo pintó y todo eso y le puso, todo lo hizo él entonces van a ver, le hicieron fotos a ver si no si no le descompongo su cosita él me dio un chocolatito de lo de él entonces veanlo ahí esto se llama Crece, que es una hierba que se utiliza aquí en Alemania para se le pone al pan, a las ensaladas diferentes cosas, a mí no me gusta mucho, pero bueno y entonces aquí le pusieron miren, aquí le pusieron fotos de cuando él estaba haciendo todo miren, ahí fue donde él estaba preparando esa tierra que está aquí con la que él hizo eso, bueno pues ahí él estaba preparándola en otro día armó la cajita mírenlo ahí y en otro día preparó el ay miren que lindo eso es en la clase de cocina eso es en la clase de cocina a él le encanta su clase de cocina y luego aquí está pintando los huevitos ven ahí sí precioso me encantó ahí vamos a dejarle su adorno al niño y entonces esa letra con su nombre Alexandra ese es del recuerdo no ahora no puedo yo ni ver porque cuando pasa es invierno así que yo me he pasado todo el tiempo en la casa trancada ese sol me mata a mí directamente mire ya los ojos me están agrimiendo hace 8 grados ya la cosa está poniéndose prudente dice mi marido amor pero la cosa se está arreglando ven vamos a poder arreglar la terraza un poco ahí sí mira digamos te ay sí mi sofá se siente calientico no con unos lentes fuera bueno ay qué rico mis amores imagínense ustedes yo aquí en mi terraza cuando estoy arreglando con mis paraguas qué chulería si dame yo poner a mi marido en chipa como decimos los dominicanos para que me ponga la mesa y el paraguas y todo y todo y todo y todo y todo y todo los dominicanos decimos así qué rico no puedo ver ay qué belleza mi amor tú vas a ver bochín yo no puedo yo los ojos no lo aguanto yo no soporto el sol así directamente yo tengo para las personas nuevas que no lo saben yo tengo fotosensibilidad en los ojos yo no puedo salir a la luz del sol sin lentes porque tengo los ojos muy sensibles y no veo bien y me me lagrimean mucho ahí está mi marido pone los zapatos porque quiere salir para afuera para la terraza no puede dejar salir descalzo Maya está en el abajo en el patio de atrás jugando ahí está chulito el tiempo que bueno ojalá que se quede así y mejore todavía qué bello esto es de la AOK también está listo ya está listo ya está listo acabando de darme mi cuidado semanal oye esta piel está y del cuerpo ustedes no se pueden imaginar me di mi cuidado semanal profundo señor por otra garganta si a todos les interesa saber más o menos cómo hago yo para tener mi cuidado por ejemplo corporal completo semanal y el diario me lo pueden dejar en los comentarios yo lo puedo hacer un vídeo en mi canal de belleza sobre el particular las cosas que yo tomo en cuenta cuántas veces por ejemplo yo me rasuro qué productos utilizo las cremas en el cuerpo entero y todas esas cosas las cosas que hago para el pelo todo en general no? cuidado así puedo hacerlo si les interesa esa clase de cosas mi pelo está un poquito húmedo entonces me dejo mi toallita hasta que el pelo se seque casi a un cincuenta por ciento más o menos y que ya no escurra entonces luego la quito y eso más o menos lo que yo estoy haciendo por el momento me voy a poner a ver una peli con mi marido ahora hay mucha paz y tranquilidad en mi hogar por el momento y eso se agradece porque puede variar en cualquier minuto en lo que lo va buscando que es lo que vamos a ver que ni él sabe cómo se lasaña hoy se las voy a mostrar ahorita cuando lo vaya a preparar que vamos a hacer unas cositas diferentes a lo normal voy a poner a arreglar el cuarto de malla otra vez como siempre que ya ustedes saben voy a cambiar la sábana yo la cambio semanal entonces voy a cambiar la sábana voy a arreglar un poquito no hay mucho que arreglar ella no ha hecho mucho de sobra en esta semana rara rara cosa rara cosa y esas cositas ella las pintó y yo se las puse ahí porque ella quiere ir para afuera sí señora por ahí para afuera sí señora jajaja jajaja 1 jajaja 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 que estamos nosotros mirando películas ay alex no le pongan la mano en la cámara porque no te van a ver comiendo muffins el alex si me señales que tú tiene un supermuffins ay pero no me quiere ni de vida estamos mirando una película y yo me hice aquí unas anchoas para que el pelo y mi marido se ha lastimado el dedo malo alex pero no voy a tener que seguir no me voy a dejar la cámara te voy a dar una película de chiste no 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 habla bolita que Ale no me voy a dejar mani llegaron a jay mani y yo me solté mis anchoas me voy a ayudar a mi esposo a cocinar porque tiene el dedito malo así es que vamos a hacer una pastita la voy a enseñar yo voy entonces a picar todas las cositas porque él no puede con su manita y lo vamos a ir poniendo ahí y yo vamos a hacer la lasaña le vamos a poner zanahoria todo estoy enfocando zanahoria cebolla y tallos de apio y con eso entonces vamos a saltear hay un poquito de ajo y con eso vamos a saltear la carne molida básicamente eso es y a ver si mi marido comienza a agarrar la cámara de vez en cuando porque él cree que solamente se dio Crowley y aquí están entonces las cositas y adentro está la zanahoria el apio y la cebolla con el ajo y vamos entonces con aceite de oliva a saltear esto bien entonces le vamos a poner cuando ya está más o menos un poquito le ponemos entonces la carne bolida y no ahora volvemos hasta que la carne esté un poquito allá ustedes saben doradita eso si ustedes supieran mi marido aquí mis amores es la suta porque yo siempre digo mis amores miren el burlándose de mí de como yo hablo mis amores tú no eres fácil tú no eres fácil fresco entonces palabras se la conoce jajajaja ok cuarenta minutos mi fil pilangue bebé cuarenta minutos espero que sepa bien porque fui yo generarme completamente hoy mientras el señor tiene su su dedito lastimado que se cortó ok lo que esto se hace vamos a ver otra peliculita no vamos a un docu seguro algo corto nada más que cambia ya es más cosas para el 15 minutos ya no qué les parece a ustedes me bajo que me hice con mis cómo se llama con mis anchovas ustedes saben lo que se llaman anchovas chupi mis anchovas anchovitas dominicanas y entonces me quedan unos rulos sueltos que estaba mirando mis amores ahorita mi nuevo catálogo que me llegó de h&m de las cositas a mí me gusta todo así es que a mí que me gusta h&m y yo cuquiándome el que está dominicano sabe qué palabra es esa cuquiándome miren esa blusa de un hombro blanca me encanta esa falda naranja que parece un vestido para una falda y una blusa venga Alex venga está bravo está bravo miren está bravo tiene la mano en la cintura miren Alex no no él está bravo jajaja tú eres la blusa con Alex y esas caritas que él pone cuando algo no le gusta algo no está como él quiere ponle unas caritas yo todavía saben yo estaba mirando un video live de la insuperable y yo sí gocé y mi marido y creo que tú ve que tú te ríes tanto yo ya he muerto de la risa hay muchas personas que me dicen en instagram que ella bueno que supuestamente yo me parezco a ella pero es todo lo contrario en todo caso ella se parece un poco a mí si fuese el caso yo no creo pero la gente dice bastante eso siempre en mi cuenta de instagram ella se parece a mí porque yo soy mayor que ella o sea que yo no sé cuántos años ella tiene pero ella tiene que tener treinta y tantos quizá más de treinta y cinco puede ser no sé yo tengo cuarenta y uno entonces vamos a ver eso yo gozo muchísimo con las ocurrencias de ella no eso que hay gente que dice que me parezco mucho a ella o ella se parece mucho a mí qué opinan ustedes me parezco la insuperable ya yo no sé yo digo que no pero en una ocasión le cogió tanto con eso que toda cómo se llama páginas de chisme en instagram pusieron a subir foto mía diciendo que yo era la doble de insuperable y yo me comuniqué con ella estuvimos hablando y ella misma me dijo que ella no creía que nos pareciéramos tanto pero que no le hiciera mucho caso tampoco a eso porque la gente con lo que le coge yo no creo que me parezca a ella pero eso hablamos ahora cuando la lasaña esté lista está lista la lasaña pero este hombre es más grande yo la voy a servir ella me dijo de que no pero ella yo la mía me la comía está la mitad ya no pero no me respeto miren qué chulería miren cómo quedó de jugosita dice mi marido que sabe bien fresquita por las verduras así se ve así que así que ok no lo más y no lo más lo más lo más alláña ok así que así que vamos a hacer el blog de hoy día esto es todo ¿qué es lo que siempre nos dice? hasta la próxima sí hasta la próxima bye Gracias por ver el video